Hola, buenos días, aquí Manuel Andrés comentando otro episodio de nuestra campaña de Resident Evil 6. Habíamos terminado de salir de las encantarillas y nos disponíamos a ir a la ciudad subnos de estas escaleras. Para ir. Para ir a la catedral. A ver cuánta gente nos espera afuera. ¡Ahí va! Dedícate a apagar. ¡Ah! Tengo que decir... Habéis dado cuenta que he cogido las balas verdes, ¿no? Vale. Es que he grabado este episodio antes. Un balón sin sonido. Y en este momento he encontrado... ...el alfano, ¿no? Aún ya las habéis cuadratado mucho... ...o con las balas... ...las balas del... Ya lo daré, ya lo daré, cuarta. Por eso... ...lo vamos a ir... 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 ...lo vamos a dar un titulo... ¡Ostia! O no lo daré a este hombre. Eh... Sí Yo ahora es que me dejo un máximo. Vale. Si puedes, con tanto que... No es nada. Porque pueden darte algo. Vale. Es tan pesquita. No. Esto no se para la esquina. Ahí va. No sé que aquí pide una tienda. No una pide, solamente agitada. Espera, te sacaré. Claro. Qué pinta. Parece el infierno. No. 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 ¿Dónde lo encuentran? Estos que están aquí haciendo me van a bajar por aquí Vale, vamos a saltarlo Ech, ¿qué haces? ¡Hombre, perroquita! A ver, vamos a coger aquí Ahí va Esto no lo he echado antes de ir a este lado, a ver qué pasa ¡Impresente! ¡Ech, la caja! ¡Hombre! ¡Para vay! ¡Los amigos, ¡ahí! ¡No! ¡Ech, chú! ¡Que haces, chú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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